Música Continúa la jornada maratónica de Corazón por Cartagena que adelanta la candidata a la gobernación de Bolívar Yolanda Wong. Durante el despliegue de las 42 horas que se completarán de recorrido por todos los barrios de la ciudad, la candidata de la U se tomó un tiempo para visitar el hospital universitario. Bueno, la maratón de Corazón por Cartagena nos trajo a mirar las instalaciones del hospital universitario y conocer de cerca cuál es la impresión de los usuarios del hospital universitario de Cartagena. Yolanda Wong vivió de cerca el karma de la congestión del sistema de urgencias y además aprovechó para dialogar con los familiares de los pacientes internos y para escuchar sus inquietudes y planteamientos con respecto a la problemática. Claro, recogiendo las inquietudes, preocupaciones por el acceso a la urgencia, pidiendo que el hospital sea respaldado para que no colarse y en eso estamos.